Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox Y hace días que estoy así como un poco de medio de vacaciones Pero quiero que sepáis que no me olvido de vosotros Que os voy leyendo en los comentarios Y también os voy leyendo por las redes sociales Así que irme del todo no me he ido Pero bueno, ya estoy aquí, voy a seguir trayendo os vídeos, ya lo sabéis Y si eres nuevo en el canal, que sepas que aparte de traerte códigos También traerte promocodes También os traigo partidas bien molonas a juegos de Roblox Por no olvidar de los eventos, bueno En fin, todo lo que sean cosas gratis para tu avatar de Roblox Pero bueno, en el vídeo de hoy ¿De qué va este vídeo? Pues que sepas que estás en la sección Vitrocodes Ya sabéis que siempre que subo los códigos aquí en el vídeo Esos códigos están activos Pero puede ser que con el tiempo estos acaben expirando o caduquen Pero para eso os dejo mi web Os la dejo aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado Donde tenéis el enlace directo de todos los códigos que están funcionando Así que esto es muy importante chavales A veces me decís ¿Los códigos no funcionan? Bueno, en el momento en que yo subo el vídeo siempre están funcionando Así que si dejan de funcionar Lo estaré actualizando en la web En el vídeo de hoy vamos a ver códigos para Mad City Unos códigos muy molores Así que chavales espero que os sean muy útiles Y ahora sí ¡Vamos a por los códigos! Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Sí, mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Ok cracks, pues vamos a canjear los códigos de Mad City Voy a canjear todos los códigos que tengo Así que es posible que algunos ya los hayas canjeado Pero también puede ser que tengas algunos nuevos Así que aprovecha y rápido vais a canjearlos ahora mismo Antes de que expiren Es lo que siempre os digo Ay bueno, ya de paso os voy a enseñar A cómo conseguir una nueva mascota en Mad City Un perro bien guapo Pero no un perro cualquiera Porque se trata de un perro criminal Ya sabéis que antes como policías Podíamos tener nuestra mascota Un perro policía Pues ahora los criminales también pueden tener su propia mascota Así que venga Vamos a por los códigos Y luego vamos a por el perro ¡Gracias! 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 Vale chavales Espero que estos códigos Os sean muy útiles Para ser cada vez más pros en Mad City Ya sabéis que eso es lo bueno de los códigos de Roblox Que nos permiten mejorar en los juegos Sí, sí, ya sé que algunos dirán Yo prefiero los promocodes Esos que me dan cosas gratis para el avatar de Roblox Bueno, esos también los traemos al canal Pero no me vais a negar que estos códigos también son molones Vale chavales Pues ahora sí Ha llegado el momento que estábamos esperando Vamos a por nuestra nueva mascota El perro criminal Para conseguir el perro Siendo criminales Lo que tenemos que ir es a la base criminal Tan sencillo como esto Bueno, tan sencillo como irte a la base criminal Y luego tener ahorrado mínimo 10.000 monedas Porque esto es lo que te va a costar el perro Dirás ¡Buah! ¿Cuántas monedas, Vitroner? Bueno, pues piensa que antes lo habían puesto más caro Yo había visto que el perro costaba 20.000 Pero por suerte, fíjate Ahora lo han rebajado a 10.000 Pero la verdad es que sí, bastante chulo Venga, lo voy a pillar y le voy a poner a ver qué nombre le pongo A ver, a ver Algo que... Sí, claro Noambi Noambi encaja perfectamente, chavales Así que ya lo tengo Ya lo tengo ahí Pero espérate Espérate ¿Por qué me banea el nombre? No entiendo por qué me hace esto Bueno, da igual Ya tengo mi perro criminal Y yo con eso soy feliz, chavales Así que venga Ya estáis yendo a la base criminal Y pillando vuestros perros Mira qué guapo se ve Ya me dejaréis en los comentarios Si os gusta más El perro criminal O el perro policía Pues eso, ya sabéis que os seguiremos trayendo cosas bien guapas de Roblox al canal Y nada más Hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador de esos tan potentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos!